hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos estos son los calcetines que están inspirados en automóviles en coches como el volkswagen golf gti o el ford gt40 que están a la venta por solamente 12 euros pero solamente en españa de donde es esta misma página web carandrever españa y bueno como sabemos esta es la firma calcetines perfecta para los petrógenos de cada tendencia desde los desde los fanáticos de la de la competición hasta los aficionados a los automóviles de cine o sea los coches de cine y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno son el complemento ideal para cualquier fanático del mundo automotriz por muy especializada que sea su afición y bueno lo fabrica una firma portuguesa con algodón de gran calidad y sin costura para que la comodidad aparte del estilo sean ideales y bueno se trata de unos calcetines inspirado en el mundo automotriz y bueno cualquier fetichismo entre comillas automotriz tiene su representación en estos calcetines de de una marca llamada hill tread que es desde las desde las firmas más famosas hasta los desde las marcas automotrices más famosas hasta los coches más legendarios pasando por otros elementos que adquirieron fama propia como las míticas llantas fuchs o el tapizado de pata y gallo de los primeros modelos 9 11 llamado pepita y bueno la importancia del mundo automotriz en el mundo cinematográfico y la televisión es innegable y por eso también existen automóviles o sea coches de de cine que tienen sus calcetines como el delorean de la franquicia back to the future o la mítica furgoneta negra con rojo de de la de la producción de 18 o sea los magníficos como se le conoce acá en américa latina o equipo a como se le conoce en españa de donde es esta misma página web carandriver españa y cabe mencionar que la franquicia back to the future acá en hispanoamérica se llama back to volver al futuro mientras que en españa se llama regreso al futuro y bueno a poner sólo algunos ejemplos y bueno también poseen pack temáticos con cuatro pares de calcetines como los dedicados a las decoraciones de los de los modelos porsche de le mans o a los colores más icónicos de los modelos de competición de la marca lotus y bueno hill tread también también produce colecciones temáticas de calcetines basadas en en modelos legendarios como como lancia stratos así o sea lancia stratos así como también el golf gti el porsche 911 el audio sport 4 es decir prácticamente todos los automóviles que marcaron la historia automotriz o la comp o de la o del mundo de la competición que tienen su par de calcetines como homenaje y bueno pero la marca hill tread también posee colecciones dedicadas a los amantes de los aviones de guerra con con las especiales y reconocibles decoraciones de alguno de estos de todas estas aeronaves y bueno los precios de cada par de calcetines varía variante de los 10 euros aproximadamente algo así como 12 mil pesos chilenos y los packs temático de 4 se están entre los 30 y 50 mil mil euros o sea entre los 30 y 50 euros algo así como 10 mil y 30 mil pesos chilenos bueno estos calcetines están producidos en portugal y son de puntos sin costura con unos 80 por ciento de algodón en su competición a lo que se añade oligra poligramia poligramia y está el hasta el astano para un mejor ajuste bueno por supuesto se puede lavar a máquina hasta con una temperatura de 40 grados y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao